¡Viva el mundo! ¡Viva el mundo! Las cadenas de la muerte me quitó Para mí ya no hay condenación Hay libertad Libertad Siendo esclavo del pecado me libró En la cruz compró mi redención Y libertad Libertad Rompió mis cabezas, me dio vida nueva Y al fondo del mar he hecho mi maldad Lavó mis pecados y me ha perdonado Sobre el nombre de Jesús Hay libertad Yo proclamo que la cruz por mí murió Y cambió mi duro corazón por libertad Libertad El poder de su evangelio me salvó Y no me avergüenzo del Señor Y no me avergüenzo del Señor Mi libertad Libertad Rompió mis cabezas, me dio vida nueva Y al fondo del mar he hecho mi maldad Lavó mis pecados y me ha perdonado Solo en el nombre de Jesús Y no me avergüenzo del Señor El ser libre Y es libre Y es libre En verdad Al que el Hijo Hace libre Es libre Y es libre Aquel libro es libre, es libre, entera Rompió mis cadenas, me dio vida nueva Y al fondo del mar entró mi maldad Rompió mis cadenas, me dio vida nueva Y al fondo del mar entró mi maldad Rompió mis cadenas, me dio vida nueva Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo ¡Adiós!